L1-5 Complicaditos ustedes ahí en Plaza Huíncul, ¿no? Sí, bueno, desde hoy bien temprano, como se habría informado seguramente en la radio, los trabajadores de Arte y Salud estaban bloqueando los ingresos a la refinería, al complejo industrial Plaza Huíncul de YPF, en realidad impidiendo el paso de los camiones con combustible y con metanol. Bueno, esto ya se había anunciado en la jornada de ayer, y también, bueno, la decisión desde la justicia de, bueno, no permitir que se cortaran todos los ingresos a la refinería. Según se había argumentado desde la Fiscalía del Juzgado Nº 1, a cargo de Raúl Laufrán, ¿por qué, bueno, el combustible es vital para el resto de la comunidad? Bueno, hoy aproximadamente a las 2 de la tarde llegó una comisión encabezada por el comisario Mayor Ramón Lecaro hasta el piquete donde estaban los trabajadores y les informaron que tenían órdenes de hacer efectiva el desalojo en el caso de que no se retiraran por su propia voluntad. Y aproximadamente a las 15.30 iniciaron un procedimiento que consistió básicamente en alinear a los efectivos del grupo especial, del GEOC, y comenzaron a avanzar sobre donde se encontraban los trabajadores y a empujarlos. Eso fue así durante bastantes minutos hasta que, bueno, una de las trabajadoras se acercó para sacarle una foto a un gas lacrimógeno que tenía uno de los efectivos y en un momento se lo sacó y lo tiró. Esto desde la parte posterior, digamos, de donde se encontraba la policía, con lo cual desde el otro lado se abritió nada más que el gas lacrimógeno y comenzaron a llover piedras, bueno, ahí el uso de las balas de goma y, bueno, y otros elementos distorsivos para despejar el lugar, que ahora se encuentra despejado, ¿no? Hasta donde entendemos no hay ninguna persona lesionada y sí, bueno, están reagrupados sobre la avenida Maizani a la espera de ver qué es lo que ocurre. ¿Y ahora, en este momento, cómo es la situación en ese sector? ¿Es de normalidad absoluta? No, bueno, los trabajadores en realidad se quedaron esperando, cortando el tránsito en esa avenida y la policía también está allí en la zona Maizani, pero liberando el paso de la calle, que es en realidad lo que estaba en discusión, que era el lugar donde tenían que pasar los camiones.